Manolo dedicó buena parte de su trayectoria profesional al sector de la construcción, pero hace ya unos años pasó de construir viviendas a alquilárselas a los turistas. Manolo emprendió este proyecto con su mujer, alquilando una casa familiar de la localidad Yanisca de Rales a los turistas. Nos vimos en la situación de que nos quedamos al paro y no sabíamos qué hacer, y entonces pues empezamos a alquilar una casa que me había dado mi madre, la arreglamos, la preparamos y vimos que era negocio y empezamos así poco a poco a funcionar. Empezamos primero con una casa y luego con la de los amigos, cogimos alguna en renta y vimos que había posibilidad de sacar una rentabilidad. Los dos han montado una agencia de viajes dedicada a la oferta de alojamientos turísticos durante todo el año, mediante la cual los dueños de segundas residencias y casas rurales pueden promocionar y contratar el alquiler vacacional de sus propiedades. Actualmente la agencia Yanisca cuenta con una oferta de 300 viviendas vacacionales, entre los consejos de Llanes, Riva de Sella y Riva de Deva, lo que supone más de mil plazas turísticas. Claro, te vienen igual en Semana Santa a Puente de la Almudena y 10 días en agosto, y el resto del año pues no vienen, entonces con eso pues les saca una rentabilidad y con eso pues pueden pagar jardineros, pueden pagar el mantenimiento de la casa y todavía les queda algo pues para irse ellos de vacaciones a otro sitio. Precisamente este matrimonio de emprendedores ofrece a los propietarios de las viviendas vacacionales los servicios de gestión integral del alquiler y de la alta turística de la vivienda, tramitan las reservas, atienden personalmente a los clientes y se encargan de la limpieza y el mantenimiento de los alojamientos turísticos. En total dan empleo a 25 personas en temporada alta. Cuando yo empecé a esto no sabía si iba a llegar a poder pagar a los autónomos con este negocio y ahora mismo somos cinco personas en nómina ahora mismo, más dos autónomos, yo y mi mujer, y luego en verano pues podemos llegar hasta las 22, 23 personas, 25, dependiendo un poco la temporada. Los turistas que más utilizan este tipo de alojamientos son precisamente los españoles, los de Madrid los más habituales, pero cada vez están recibiendo a más extranjeros, procedentes de los Países Bajos, Francia, Alemania y Portugal.